Bueno, nosotros estamos convencidos en que todavía hay gente que está asentada en un discurso de hace 10 años y viendo las perras que el vehículo eléctrico tenía hace 10 años, eso ya no es así. O sea, el vehículo eléctrico ya no tiene la autonomía de 90 km por hora, tiene 400 km de autonomía. El vehículo eléctrico ya no carga lento, puede cargar rápido y ultra rápido. El vehículo eléctrico no necesita una infraestructura complicada en casa. Es fácil poner una infraestructura recarga en casa, especialmente en el caso de Euskadi, que subvencionamos incluso hasta instalaciones troncales en garajes comunitarios al 100%. Con lo cual, el problema se ha diluido. Ya, si alguien no quiere ir al vehículo eléctrico, es que está poniendo excusas, está poniendo excusas que no puede ya justificar. Y en cualquier caso, el precio, que a veces sí se pone como limitante, es un precio en la compra, pero no en el uso. Con lo cual, hay que hacer un análisis más completo, porque realmente, incluso ahora ya, el vehículo eléctrico en el uso, sumando el uso y la compra, sigue siendo o es ya competitivo con el vehículo de combustión y lo va a ser más. ¡Gracias!